Bueno compañeros, hoy nos reunimos para el comité editorial, la idea es mirar pues cuáles van a ser los temas que vamos a tratar y cada uno de los artículos que cada uno va a proponer. Signos desde la 13 es un periódico que nace en el año 2005 a través de un grupo de jóvenes que veíamos que era importante la comunicación en la Comuna 13, entonces desde allí nace Signos desde la 13 y nace como una alternativa a los jóvenes y a las personas de la Comuna 13 como para que se puedan comunicar y a través del medio puedan transmitir primero que todo sus historias, lo que hacen en el diario vivir y para resaltar cada uno de los talentos y de las actividades que hacen en la Comuna 13. Pero este año vamos a participar en los premios de periodismo comunitario, entonces es como hacerlo con tiempo. La importancia de estos procesos es lograr una apropiación de las personas por el barrio y por los eventos que hay en el barrio. Aquí hago referencia con esto, no simplemente que las personas conozcan qué pasa aquí, sino que por medio del periódico y los procesos que vienen junto con él, nos adueñemos de todo lo que pasa acá. Puede ser por medio de talleres, encuentros. Nosotros somos del periódico Signos desde la 13, ¿cierto? Sí. Entonces queríamos, estamos haciendo un piloto, preguntándole a las personas qué les gustaría que saliera en un periódico comunitario. Dentro del proceso de producción que tiene Signos desde la 13, tenemos entonces que se hace inicialmente un comité editorial, donde están reunidos los integrantes del periódico Signos desde la 13 y también la comunidad en general. Buenas para los hijos, para los nietos. Puede ser buenas, que sean bien importantes en esta vida. Lo que se hace allí en el comité es donde se sacan como las propuestas de las temáticas a trabajar. Pasado pues esta reunión, cada proponente o cada persona propone una temática y sale con otro integrante a la comunidad, donde se hace pues como la fotografía, donde se hace la escritura, donde se hace como el escrito del artículo. Se envían a la correctora de textos. Lo que hace, como su nombre lo dice, es corregir estos escritos, que tengan una buena ortografía, que tengan, pues estén bien elaborados básicamente. Seguido de esto, se envía a lo que tiene que ver con el diseño. El diseñador, que es una persona que debe de leer nuevamente estos artículos. Y ya entonces, por último, está el proceso de sacar como los ejemplares y así mismo como darlos a conocer en la comunidad. ¿Qué temas a usted le gustaría que se supiera de la comunidad? Hombre, de todo lo que está pasando, de verdad. ¿De todo lo que está pasando? De todo lo que está pasando, porque de verdad era que esto está muy educado. También un imaginario, un imaginario colectivo que se tiene acerca del barrio. Y hay que trascender más allá de todo el pensamiento que se tiene sobre la comuna y sobre las comunas en general, no solo con esta. Y darle otra cara y que los jóvenes le demos otra cara a todo eso que llamamos la Comuna 3.